pero bien pero de nuestra parte seguimos enfocados por veces los los partidos que terminan con más goles pasan por circunstancias pasan por un rival que asume más riscos o no pasa por la contundencia de que hay partidos que la pelota entra que tú estás un poco más inspirado y es normal somos un equipo que en partidos vamos conseguir sin duda es ser más eficientes más efectivos pero lo más importante son los partidos más parejos más duros tiene que mantener un nivel de concentración alto tienes que que buscar siempre cometer lo mínimo de errores defensivos buscar ser una defensiva sólida y bien y cada vez más buscar la la efectividad frente que con menos chances marquemos más goles esto es eficiencia esto va a marcar la diferencia en momentos capitales y el gol no el gol en contra no nos movió y nada es un gol de pelota parada bien ejecutado y bien en el inicio del partido y tú tienes que mentalmente estar listo para cuando las las circunstancias del juego son desfavorables y esto puede pasar mismo cuando no cometas un error puede ser por mérito del rival y en otros momentos las circunstancias te favorecen igual tú tienes que mantenerte fuerte mentalmente seguir enfocando en desempeño en jugar bien en controlar el juego y vi mi equipo muy bien desde desde el primero tiempo la verdad antes del gol ya teníamos chances de salir a frente después del gol mantuvimos un buen rendimiento produciendo frente perdiendo goles importantes y no nos nos abalando en ningún momento mentalmente el el penal perdido es un ejemplo de esto en que no se movió siguió trabajando y tuvo una segunda chance y si tú es fuerte mentalmente tú tú al día frente hace de mejor un un argumento más para para ser eficiente para convertir y bien para mí hay que parabenizar nuestro equipo en este aspecto de mentalmente muy fortes sí aún aún viviendo este partido aún disfrutando y al mismo tiempo digeriendo la partida entendiendo pensando muy nosotros de lo que tenemos que ser mejores las cosas que nos ayudan a bien y bien y a partir de mañana si el foco total en chivas el estudio profundo que siempre hacemos y pasar a buscar un plan de juego consistente consciente sabiendo que es un clásico que es un partido duro que no hay no hay favoritos y que tenemos que estar lo más cerca de nuestra mejor versión posible oiga usted ha sido muy claro que lo que le interesa mucho es que su equipo llegue a la mejor forma de cara a mayo cuando se define el torneo pero justamente se viene una serie donde no hay mañana y que además es contra el archival ¿cuál importante es para usted entonces que se venga a dar dos de los mejores partidos en el torneo justo antes de esta serie que no tiene mañana? no perfecto tu pregunta es muy pertinente nuestro primero algo muy fuerte que trazamos era este partido de chivas este estos dos partidos de conca champions miramos y sabíamos que tenemos que llegar en nuestro mejor nivel posible por esto repetir por veces la alienación de una secuencia importante a los jugadores que necesitaban de esta secuencia para estar en una mejor versión posible para este momento que es un realmente es un momento decisivo recuperamos jugadores importantes la mejor noticia es que vamos a llegar completos para este partido incluso Néstor hoy ya se encuentra disponible a jugar Emilio Lara Enri jugando 90 minutos y soportando muy bien Diego también ya con ritmo Richard ya empezó nuevamente a jugar entonces es un poco de la forma que planeamos y cuando tú sabes que tiene una decisión en un determinado momento en un determinado momento en un determinado momento donde tú tienes que estar si no en tu mejor versión posible pero para este momento creo que las cosas se salieron bien la actuación de hoy premio un poco todos estes estas decisiones que fuimos tomando durante el torneo de rotacionar cuando tenía que rotacionar y dar una secuencia cuando tienes que tener y bien una sensación buena de estar llegando para este partido que es durísimo que concuerdo contigo que es una primera decisión de la temporada con el equipo muy bien y con todos los jugadores disponibles en una versión bastante interesante